Ay, qué tristeza me da saber que nunca más volveré a verte Ay, qué pena que me da pensar que ya jamás podré tenerte Nunca pensé que el corazón en un momento podría aguantar tanto dolor Y sufrimiento me dices que te vas y yo a punto de llorar estoy Sonriendo sin querer porque ya sé que no hay remedio A gracia se quedó, lo sé, el sueño que por ti, por qué Tus palabras de amor que igual las ha borrado el tiempo Te puedes ir, no dudes más No pasará nada extraño sin ti Sé que podré sobrevivir Aunque hoy por hoy yo me muero Me dices que te vas y yo a punto de llorar estoy Sonriendo sin querer porque ya sé que no hay remedio Atrás ya se quedó, lo sé, el sueño que por ti, por qué Tus palabras de amor que igual las ha borrado el tiempo Te vas y yo a punto de llorar el tiempo Te vas y yo a punto de llorar el tiempo